hola qué tal soy ariel gracias por estar ahí nuevo vídeo en este caso de un mozar para todos que es esto es una obra relativamente fácil de mozar para que para entrar en su mundo si estás arrancando está bueno porque nos ayuda a trabajar ciertas condiciones ciertas habilidades para después agarrar obras un poquito más grandes hoy vamos a hacer el minuet en fa mayor y como siempre si sos miembro del club de la tecla te puedes bajar todo el material en qué consiste esto bueno en la melodía en el midi en el archivo abierto para descargar también la partitura especial para aquellos que no leen partituras aún también podés votar los siguientes tutoriales y consultas vía whatsapp te dejo toda la información aquí para que te hagas miembro con una suscripción muy accesible nos vemos allí adentro y ya estamos listos entonces vamos a arrancar con la mano derecha haciendo el la primera idea es aquí qué vamos a hacer vamos a hacer falado pero fíjate acá que interesante cambiar de dedo cuando la nota es la misma vamos trayendo la mano hacia donde voy a tocar después si voy preparando la mano para después entonces algo falado cambio de dedo el 1 por el 2 ahora go re fa si bemol si bemol cambio el 1 por el 3 para traje la nota para que nos reembar a más allá de la nota estamos ahora al final ya vamos a Blues Neuzen no la toes en distintas fue eat o ொ mostré entonces deer arrancamos con dedo 5 3 2 en el si bemol si vemos el 2 2 abajo cuando juntamos arrancamos y tenemos muy bien y cambiamos en el segundo el dedo de ahí vamos a refaz y y ahí cambiamos el dedo otra vez hay las dos manos y bemol y ahora se viene y se lado a cada dedo 2 o dedo 3 puedes pasar también y en el último compás eso para y ahí tenemos acá intentamos entonces el primer plano en la melodía mantener ahí sin hacer nada está bueno obras que tienen pocas notas para practicar un poquito en la dinámica prestarle atención a todas esas cosas compás 5 ya estamos ahí hacemos do mi sol sol do fa la la do mi sol si la la sol compás 5 do mi sol sol 6 do fa la 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 papel patiaceten do mi sol si la y el último compás la sol Muy bien, mano izquierda hacemos do, do, tres tiempos, do, mi, fa, do, sol, do. Hicimos do, do con cinco, cinco, cuatro, tres, lo que sería do, mi, fa, y ahí tiramos un do, sol, do para atrás. Entonces hacemos, cuando juntamos con pa cinco, un bajo pedal. Ahí el tresillo, saca, ta, 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 do, mi, sol con do, si bemol con mi, la con fa. Ahora la con do, mantengo ahí y resuelvo. Muy bien, de ahí como ves tenemos un ritornello, volvemos arriba, es decir, se repite. Luego, cuando vamos acá, vamos al compás nuevo, vamos a la parte B. Aquí vamos a tirar un do, mi, la, la, do, mi, la, la, si, re, sol, sol, la, do, fa, 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 sol. Acá podemos cambiar, arrancar con dedo tres, tres, cinco, la, la, uno, dos, para cambiar de dedo y acompañarlo para el siguiente compás, que es el compás diez. Si bemol, re, sol, sol, lo mismo, tres, cinco, uno, dos. De ahí cambiamos a la, do, fa, fa, tres veces, fa, sol, mano izquierda, tenemos un fa sostenido. Acá lo podemos utilizar, vamos a usar notas más agudas, un re. Entonces agarramos, fa sostenido, sol, do, re, re, sol, re, sol. Una vez más, fa sostenido, sol, voy al do, voy al re, re al de abajo, sol con pulgar, re con dos, sol con cinco. Vamos a juntar. Compás nueve, listo, todo junto. Compás diez, sol y si bemol. Se viene ahora el la con el do. Ahí nos vamos a usar fa sostenido con el re. Otra vez fa sostenido, ahora con el re agudo, eh, grave. Y para terminar, fa sostenido con sol ahí disonante. Y resuelve si tensión y resuelve. Muy bien. Un poquito más oscuro que la primera parte, ¿sí? Muy bien. De ahí nos vamos abajo. Vamos al compás trece. Arrancamos con... Una idea parecida, pero ahora arrancamos con si, re, sol, sol. Como siempre cambiando de dedo ahí en la repetición. La, do, fa, fa. Cambiando el dedo uno, dos. Ahora hacemos sol, si, mi, 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 fa. Podemos cambiarlas tres veces. Mano izquierda tenemos un mi, un fa. Compás trece y catorce. Se viene ahora si bemol, do, do, fa, do, fa. Mi, fa, si bemol, do, fa, do, fa. Cuando juntamos ahí el mi, cambiando el dedo, no olvidar eso, el fa. Y ahora tenemos sol, si, con si, mi, con do, mi, con do más grave. Y ahora mi, con fa. Tensión y aflo. Eso es. Muy bien, entonces. Eso, quédate como lento. También suena interesante, suena lindo, si. No apurar los tiempos. Y de ahí nos vamos a los últimos cuatro, que no es más que. Hasta ahí llegamos a lo que sería la primera hoja, ¿sí? Para que, ahí está, compás 17, que era una reexposición. En mano izquierda cambió, ahora hacemos la, si bemol, do, do, y ahí viene un re, ahí como una cadencia rota se viene. A ver, entonces tenemos un, compás 17, 18, 19, ahí viene el mi con el do, ahora el mi con el re. Ahí tenemos unos calderones, ese signo, el arquito con el punto, es que ahí puedo detener voluntariamente el recorrido del compás, del tiempo. Ahí me puedo quedar un ratito. Y de ahí nos vamos a, ahora sí, el final final, cuando hacemos un... Repito. De ahí tiramos el la. Y acá lo mismo que al comienzo. Y ahí terminó este mi nuez de Mozart. Una vez que lo tocas, le podés empezar a dar bolilla que, por ejemplo, a la MF que dice ahí, mexoforte. O sea, arrancar diciendo estoy acá. Como ahí estando. Luego, fíjate que viene mexopiano, ahí cuando se pone más oscuro. Podés subir ahí un poquito. Y aflojar ahí. Y empezar a jugar con las dinámicas, el siguiente punto. Sí mismo, si tenés un profe, bueno, trabajarlo con el profe. Darle no solo importancia a las notas y al tiempo, sino a cómo tocar. Ahí lo vas a personalizar y va a empezar a tener más intención y va a sonar más lindo. Y lo vas a disfrutar más. Muy bien, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Gracias por el like, por suscribirte y por sumarte al Club de la Tecla. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias. Gracias.